Yo también sé jugar Y me hubiera divertido Es mejor que llorar Y sentirme malherido Si no me dolió tu adiós Ahora que voy a negarlo Pero fue lo mejor Viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Te ves, mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y me dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé Me bastaron unos tragos y te quiera Acá en tu voz Jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperabas Me murió Y hoy me morí como pensabas Sacaste el conejo hasta el tiempo que yo de ti me enamoraba Chorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Te ves, mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y me dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron unos tragos y te quiera Acá en tu voz Jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperabas Me duró Y hoy me morí como pensabas Sacaste el conejo hasta el tiempo que yo de ti me enamoraba Y qué bonito padre Y desde Puerto Montt Donde la lluvia se hace del sol Talismal es el ritmo del amor Y porque le cantamos al amor Cante el bonito padre Te olvidé Y me bastaron unos tragos y te quiera Acá en tu voz Jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperabas Me duró Y hoy me morí como pensabas Sacaste el conejo hasta el tiempo que yo de ti me enamoraba Te olvidé Eres más fácil de lo que esperaba Eres más fácil de lo que esperaba Me duró Gracias.